Hola amigos y bienvenidos a Pienso Luego Existo. El día de hoy hablaremos de la resta de fracciones con común denominador. Si no están familiarizados con fracciones, por favor vean el video de qué son las fracciones o la introducción a fracciones porque les va a ayudar mucho para entender cómo se hacen la resta y la suma. Ok, respecto a los conocimientos previos requerimos que conozcan qué son las fracciones y saber restar. Eso les ayudará mucho. Ahora, vamos al cómo se hace. Les voy a demostrar con ejemplos. Para este ejemplo voy a tratar de demostrarlo gráficamente, así que se puedan entender de manera más fácil. Imaginen que tienen un cuadrado y lo dividen en 4. Eso nos dará 4 cuartos. ¿Cómo lo ven aquí? Traten de imaginar que es un cuadrado perfecto. La verdad es que el pulso me falla un poco. Pero bueno, ya que saben que tenemos 4 cuartos, ahora vamos a visualizar cómo podríamos remover partes de este cuadrado. Imaginemos que vamos a quitar 3 de los 4 cuadrados que tenemos. Aquí tenemos 4 cuartos, que fue la figura original, menos 3 cuartos, que fueron las que rayamos. Si ven, pueden contarlas. Tenemos 4 y quitamos 3, nos va a quedar 1. Si lo hacen como operación, 4 menos 3 nos va a quedar 1. Y lo que se hace con el denominador es, como es denominador común, solamente se pasa o se utiliza. Denominador común se refiere cuando las dos fracciones tienen el mismo denominador. O sea que son compatibles. No hay que convertir, no hay que hacer nada. Entonces, si estamos quitando 3 cuartos de los 4 cuartos que teníamos, nos queda 1 cuarto. Ok, vamos a otro ejemplo. Ya saben que la práctica hace al maestro. Ok, en este ejemplo vamos a hacer la resta de 7 octavos menos 3 octavos. Ok, mis 8 no están quedando muy bien, pero bueno, vamos a seguir. Lo primero que notamos es que las dos fracciones tienen un denominador común, el 8. Entonces no hay que convertir y podemos subtraer o restar el 3 del 7, o 7 menos 3. Entonces el 8 solo lo pasamos porque son iguales y en 7 menos 3 es igual a 4. Si tienen alguna duda o quisieran consultar algo, no duden en contactarnos, ya sea por YouTube o por el canal de Facebook. Ok, vamos a un ejemplo más. Va a ser el último. En este ejemplo, ahora lo vamos a hacer con veintiunavos o doce veintiunavos. En este caso, doce sobre veintiuno. Menos nueve sobre veintiuno. Ay, ese nueve como que no me queda muy bien. Bueno, ahora sí. En este caso, de igual manera notamos que el denominador es el mismo, veintiuno veintiuno. Entonces podemos hacer la resta de manera directa. Doce menos nueve. Y doce menos nueve es tres. El veintiuno lo pasamos directo porque no tuvimos que convertir ni hacer nada. Entonces nos queda tres sobre veintiuno. Bueno, esperemos les haya gustado y sigan disfrutando.